Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión nos traigo una partidita de Lucario, un partidón en la que remontamos gracias al equipo bastante bien, pero terminamos perdiendo la partida. Os quiero traer esta partida porque creo que os puede enseñar algo que, bueno, que a mí me ha enseñado. Hay un momento en concreto donde metemos un Regeleki. Mi compañero Premade tiene, creo que son 36 puntos, estoy hablando de memoria. Podría anotar, dejar la base en unos 6 puntitos y yo anotar mis 100 puntos. A la vez que yo cometo el error de hacer mi anotación de 100 puntos y hacer solo un over de 20 puntos en esa base, mi compañero Premade coge también bolas y coge 40 bolas. Entonces, de haber anotado mi compañero, habríamos hecho menos puntuación al final de la partida. Por este motivo perdemos, es un error doble. Mi compañero no tendría que haber cogido las bolas y haber anotado esos 36 puntos y yo a la vez tenía que haber cancelado mi anotación para que primero anotase mi compañero y luego yo, de esta manera, la partida que empieza bastante complicada y luego la terminamos remontando, la habríamos terminado de ganar. No la perdáis porque es un partido ni Lucario estaba mejor de lo que pensáis. Puede darle like al vídeo o cualquier cosita sobre Lucario en los comentarios y si por supuesto no olvidéis suscribiros para sernos insanos y una serie de casos de juego a la partida. Joder, me ha liado. Venga. Joder, me ha liado. Llamó. Joder, me ha liado. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no salen las alertas? No ha salido nada, ¿no? Es increíble, tío. Es increíble lo de la patona, tío. A ver si es que tengo las alertas quitadas o algo. Recompensas. Ahora lo miro, chicos. Ahora lo miro. 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 ¿Anoto yo? Tengo 40. ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto tienes? Bueno. me han llevado a uno. Nuestro tanque dice que pasa de tanquear, ¿no? Nuestro tanque dice que... ¿Qué pasa de historias? Y ahora nuestro cinde se ha ido para arriba. ¿Yo estos carries que lo único que hacen es ir a la línea donde ha de pusear líneas? Es que no lo entiendo, la verdad. Son carries que juegan carries y no quieren pegar. O sea, no quieren matar a nadie. Es como... Son carries pacifistas. ¿O qué otra cosa? Son carries pacifistas, tío. ¿Cómo pega la bichota? Sí, sí, está... Está fuerte, ¿eh? Está fuerte la bichota. Pega durísimo. No, 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 no De ahí ya no puedo salir ¿Habéis visto la United Thinder? Bueno, por lo menos se está llevando el objetivo de abajo Ha sido poesía la United Thinder ¿Y dónde está el Thinder? Pues obviamente aquí no Está sin vida, no sé por qué No sé con quién se ha pegado Estaría defendiendo abajo, ¿no? Mecánicas Vale, voy a farmear ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que estoy pegando esta partida, papá. No. Lo que estoy pegando, papá. Bueno. GG. Habremos ganado, ¿no? No las tengo todas conmigo porque el ober de arriba fue pocho. El ober de arriba fue pocho. Te voy a notar... No, porque tenías 40. No, hemos perdido, tío. En serio. El ober de arriba fue bastante pocho porque entró el este. Estaba 80. 90. Había uno por ahí pero tenía 40. Yo metí 100. Grande el Blastoise. Vamos a atrever si en". Hame un momento tan grande. spotted el espel tominante. Esuelve y ocho por 2. Alibú. Uno. Todos pueden возвятar los futuros.